¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fer y estamos otra vez en Mickey Mouse. ¡Oh sí! Nunca me habría imaginado la aceptación que iba a tener este juego. Y aquí estamos, dándole al segundo nivel. Ese nivel es de mis pesadillas porque cuando estaba chiquito, nunca se. Me frustra, dije mamá. ¡Este juego ya no lo quiero! Y me lo cambiaron. Bueno, a ver, este... ¡Nada por esto! ¡No te mata! Ok, no me gusta. Ese, ¿no? Son... Hoyos kamikaze, las... Las solo lanzan cosas. Es como que es una pesadilla para... ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No me pierdo! ¿Están de pescados? Es que no me acuerdo. Esa parte era... una guanía para mí. ¡Jejeje! Ya no! ¡Mama! Ya no lo quiero. ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo iba a llegar a... ¡Ah sí! ¡Ahorita lo alcanzo! ¡Eso no quería! Es que la Mimi se cae... ¿Por qué te caes Mimi? Es que... ¿Qué le hiciste, Miki? Hasta la solas del océano te quiere asesinar... Es que no se conforma con lanzar una... Oh, creo que ya entendí la mecánica... Se lanza... Se lanza una... Eso... ¡Ah, no! Eh, hasta... Hasta como que se retrasa el... Pierde... Pierde frames... No me fijé arriba... Pero sí... De la vez... De verse arriba... Los frames... En esa parte... Bueno, lo que tengo entendido es... ¿Qué es eso? Sobrevivir a lo loco... Hasta llegar a esta parte... Y agarrar ese diamante... Es lo... Es lo único que sé... Jajaja... No te caigas... Fui... Eso... Eso... No...